Y para todos los muchachos que vinieron por las muchachas que vinieron aquí esta noche Vuestro micro, vuestra voz, dice así ¿Cómo es? Pues hora de empezar a bailar Se acabaron las lágrimas ¿Cómo es? Hora de empezar a bailar ¿Cómo es? Cuatro primas de la callada La rosa seca Y ya los ojos me perdoan Si un velar se fina que se clava Y ya el nube no abre dentro ¿Dónde duele más? Y dice Pues hora de empezar a bailar Se acabaron las lágrimas Es hora de empezar a bailar Y cuando hay que jugar La diálogo no lo pegas Es capa que la vida se acaba Que los sueños se caen tan locos Que los sueños se pasan Y salta de la casa La casa Y los sueños se pasan Y se me rompe la casa No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar Y no hay que hablar Muchas gracias a todas esas gente Se acaba, no entiende a mi mamás Siente que ya no hay marcha atrás Ronte tu cara, ya te va Y ya se acaba, que el cielo se caja Y los minutos se van a lanzar Y salta, que la cama te abraza Los momentos se pasan y se rompen La vida se acaba, que el sueño se caja Y los minutos se van a lanzar Y salta, que la cama te abraza Los momentos se pasan y se rompen La vida se acaba, que el sueño se caja Y los minutos se van a lanzar Y salta, que la cama te abraza Y ya los momentos se pasan y se rompen la mano ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!